Buenas. Hoy les hablaré de Hidra. Hábitat. Mundo oscuro. Tipo. Demonio. Inteligencia. Bajo. La Hidra del Ernaiano Hidra del Erna, más conocida simplemente como la Hidra, es un monstruo acuático serpentino en la mitología griega y romana. Es conocida como una bestia divina en el mundo oscuro, a diferencia de la mitología de la vida real, existen múltiples Hidras. Características. En los juegos de Taimanin vive en la frontera salvaje del mundo de los demonios dentro de pantanos de veneno. Algunas personas como Shazer pueden convocar a estas criaturas para ataques. A la orilla del agua, ejerce con una vitalidad casi inmortal y ataca a los que se le acercan, habiendo luchado contra Lina e Ingrid en el pasado. Apariencia. Una gran serpiente de nueve cabezas. Poderes y habilidades. Aliento venenoso. Colmillos venenosos control sobre los demonios serpiente menores. Bye everyone, have a good night. Okay. Bye. Bye. Bye.